Hola, soy Alonso Barrasa, chef de cocina, y quiero invitarlos a ver las siguientes técnicas. Limpieza de un pescado redondo, congrio. El congrio no necesita escamado, ya que se pela en forma manual. En este caso, utilizaremos un pescado que ya se encuentra esviscerado y lavado. Eliminación de cabeza y aletas. Primero, cortaremos la cabeza y aletas, comenzando por debajo de las aletas laterales. Eliminación de la piel. Luego, estiraremos la piel desde la aleta superior, en dirección de la cabeza hacia la cola. Ahí, soltaremos la piel con el cuchillo desde la parte en donde termina la cabeza, hacia abajo. Y luego, iremos tirando y cortando, ayudándonos por el cuchillo. Se debe empezar por sobre la aleta y luego por debajo, para que después sea más fácil retirar la piel por los costados. Bueno, espero les haya gustado y no olviden visitar www.litoralpatagonia.cl ¡Gracias!